Música Me guía preparando los trapos para verte a vos Y va a decir la verdad, el fruto de estos canos Y la banda del rojo es más grande que la de Peñano Volver a jugar en primera es lo que imagino Y que se quiera matar los de Chaca y los de Aquestino Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y va a ser cancha, vamos a llenar A la noche para ver que se me voy a dejar Cuando nuestros hijos se ponen a llorar ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Otra vez en primera van a ver a papá! No dice la verdad, el fruto de esta noche Y que se quiera preparando los trapos para verte a vos Y va a decir la verdad, el fruto de estos canos Que la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Volver a jugar en primera es lo que imagino Que la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Y va a decir la verdad del quinto de Toscano Que la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Que la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Volver a jugar en primera es lo que imagino Y que se quiera matando después la de Peñarón Volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier desgancha vamos a llenar A ver después siempre voy a estar Los hijos se pondrán a llorar A ver después la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Y cualquier desgancha vamos a llenar A donde juegue siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pondrán a llorar Otra vez en primera es lo que imagino Que la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Volver a jugar en primera es lo que imagino Que la banda del rojo es más grande que la de Peñarón Y que se quiera matando después la de Peñarón Y que se quiera matando después la de Peñarón Y que se quiera matando después la de Peñarón Otra vez en primera van a ver a papás No a ver si una temperatura que trajo No te quiera matando después la de Peñarón ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! Mi única pasión no puede compararse las cosas que hizo por vos No las hiciste por nadie, no entiendo siempre en el tiempo No me hizo nada, no me hizo nada ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! Mi única pasión no puede compararse las cosas que hizo por vos No las hiciste por nadie, no entiendo siempre en el tiempo No me importa nada, es la buena y es la mala No las hice por nadie, te sigo siempre de pendejo No me importa nada, es la buena y es la mala ¡Dale rojo! 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 Soy del rojo, que en sus sentimientos no puedo parar. Olé, 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 olé. Olé, 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 a la vez que te lo hagas. Soy del rojo, que en sus sentimientos no puedo parar. La banda del rojo es más grande que la de Peñalón. Poder a jugar es primera es lo que imagino. Vamos a llenar y vamos a jugar. Vamos a jugar. Otra vez en primera van a ver a papá. Como vive todo en la cabeza, en la casa de Carreón. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!